bueno hemos llegado hemos llegado hemos llegado ahorita voy a bajar no venimos y llegamos y llegamos ya lo podemos mostrar venga este le corresponde si a dejar flores qué bonito qué bonito qué bonito qué lindo está verdad para que está bonito está bonito así no ha regalado flores pues así chiquitío no es que está bonito bonito pero qué lindo está está bien lindo es que está así bien bonito está bonito está bonito está bonito bueno paseo pues ah decime para quién paseo ah pues ah pues buenas buenas y buenas doña Vicenta buenas doña Vicenta hola doña Vicenta ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? miren el día de hoy venimos ¿se acuerdan que tuvimos una plática? ese día cuando estaban quemando la basura que estaba Gerson y ustedes le decían a Jucho que Jucho es creído que no habla que no se quede le decía a Jucho ¿de acuerdo? sí y Jucho le dijo bueno yo yo para que vean que yo no soy creído yo le voy a llevar flores a doña Alcenta ¿flores? ¿para qué quiero flores? yo tengo un marido si como me dijeron que como yo no le arrastro no vale la pena ir por eso le traje este pequeño rango de flores a ella para más que todo solo de amistad ¿está bonito? ¿está bien bonito? sí qué lindos los colores están bien bonitos ajá está bonito aunque sea tan bonita pero usted bien sabía como una mujer comprometida con su marido uno tiene que respetar también señor Senta con todo respeto le hago una pregunta ¿usted ya le han regalado flores? así honestamente así la neta bueno lo que me trae flores es Gerson ¿a poco? o sea que Gerson viene a traer flores sí 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 no me vine a contestar pero Gerson le trajo que la quería y lo cambió este no porque este dice que amistad porque como... no es porque fuera amistad también porque imagínese esa flora ya significa un montón ya ¿verdad? o sea que así lo piensa usted? sí porque para regalar una rama de flor a una mujer no solo Tomás que piensa algo el hombre contra de uno o sea que el hombre piensa así enamorar no sé verdad por eso trae su flor él también tal vez me va a contestar bueno ahí tenemos a Tomás ¿qué deciste eso vos Tomás? Tomás siempre está ahí aquí estoy siempre pendiente de lo que pasa dejo ponete la llave cuando estaba bien y mucha gente acaba también que no lo mire ahí sí ahí sí ajá ¿qué opinás? ¿qué opinás Tomás? bueno como digo yo que eso está bueno que mucho le trajo algo aquí a a Vicenta pues a ver si porque la mera verdad que mi cuñado nunca le ha dado nada a la Vicenta no le ha dado nada ya que este ya que este muchacho le trajo pues oye ¿cuándo? ahora es cuando no es porque por una rama de flor yo voy a recibir vos oíste si si como te digo yo tengo mi marido no te regalan nadie a veces estás manteniendo y todo eso pues vaya este es el huevón pero trabaja un poco suave o sea que es más huevón Gerson ah sí ¿le has visto vos que es huevón? si siempre vos me dices con tus chismes hombre si pues si como no te gusta voy a ver que dice mi cuñado también bueno y que va a hacer entonces pues yo se lo voy a dar a ella ahí que si lo recibo no va no yo no estoy interesado con manos de flor porque la flor significa un montón ¿que significa? porque una rama de flor que uno va a ir a entregar a una mujer porque significa algo que hay pues si estas mejor en el centro ya verdad porque yo se yo no yo nunca a mi nunca me enamoraron con una flor solo voy a ejerzo pero de ahí que otra me va a traer flor de la calle ya no hay otra hombre que la pueda enamorar y uno tiene que respetar al hombre también porque imagínese si él me respeta o yo también no tengo que respetar a él no porque yo voy a dar lugar a otro hombre también pero mira pues tal vez él te piense mantener y todo va a vos pero aquel no 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 mas bien vos lo estas manteniendo siempre estas metido vos que te metes conmigo a él ya que este te quiere pues el problema de él va a vos que te metes conmigo porque bueno yo estoy apoyando a este va a vos porque es mas a mi que me importa si estas apoyando a él la mera verdad es que yo creo que ni trabajo vos lo estas manteniendo mas que todo no vos se trabaja también es que es por una amistad si doña Vicenta porque no se lo dejó siempre es solo por amistad vaya solo por amistad que quede tranquilo vos tuvieras una tu mujer que lo hicieras que lo hicieras llevaron su rama de flor bueno como tal vez que yo no trabajo vos tienes que recibirlo puro tu no pongamos que vos tuvieras tu novia ya te estoy diciendo ya te lo dije ya y vos así compran una rama de flor y se lo vas a entregar que significa porque algo sentís por la mujer ya ya te dije o sea que usted piensa que Jucho está enamorado de usted así piensa pero no solo de la amistad si porque una vez eres su mujer tal vez otras mujeres la han recibido pero yo no lo voy a recibir a los millones ay ya ya para que te des cuenta que doña Vicenta no es cualquier mujer si no quiero hacer de los doña Vicenta porque las flores no solo se dan por amor se dan por amistad por cariño por aprecio no solo por amor tiene mucho significado las flores si pero no por una rama de flor yo me voy a quedando tampoco ay doña Vicenta usted miedo la tiene a Gerson va ¿como le voy a tener miedo a mi marido? yo lo tengo que respetarlo ya le tengo miedo a que no lo quiera recibir yo lo tengo que respetar a mi marido no recibió el ojo de flor porque la flor significa mucho ya bueno mejor tenga a Vicenta ay y por favor tenga su flor porque tal vez a otras mujeres la ha hecho pero conmigo no lo va a hacer no es para que se enoje pero reciba las tomo si usted se enamora de mi no es mi problema yo le traje esas flores disculpen vaya a la broma por favor ay no las flores ahí tiró las flores doña Vicenta doña Vicenta usted no 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 porque imagínese que uno que si el hombre lo o sea a ver por uno menos es flor que uno se tal vez el hombre siente algo por uno no se va porque hasta yo tengo mi marido tengo que estar muy respetado a mi por eso doña Vicenta si porque si me lo manda por el Tujucho de que que si que si yo he recibido las flores si 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 mira que tengo mi marido tengo que respetarlo viste porque no porque le traje ay mire porque así soy yo siempre aunque he tenido mi marido yo tengo que respetarlo mira mira tan bonita la ronda verdad ahí déjalo papá me cayó a mí me cayó a mí bueno entonces salió de control usted ay mire como dice Cucho que culpa tengo yo que usted se enamore de mi oña Vicenta y si que está pasando coña usted no es que él me trae una rama de flor y si yo como le dije yo tengo mi marido solo porque le dije porque no los habla en el camino pues le dije y ya como es una rama de flor me viene a entregar no hombre si yo no estoy por una rama de flor va si si no se ha retirado el flor se fue Nene trae las flores trae las flores trae Jamie trae la flor dame las flores porque todos los no las quieren yo me las voy a llevar ay Diosos mire como quedó el rama esta bien doña Vicenta Entonces, ¿qué opinas sobre eso Tomás? ¿Por qué destruyó las flores? Ella está fregando porque doña Vicenta sigue queriendo a Zoclu y no... Es que no trabaja. Aparte que no trabaja? Sí, aparte que no trabaja y ella lo está manteniendo. ¿Y vos también me estás manteniendo, pues? Ella está fregando porque destruyó las flores lo que aquella le traía a regalar, vaya. Es que, Tomás, es que la flor significa mucho. Pero mira, pues él te estaba diciendo una amistad. Significa mucho, significa mucho. Una amistad, quiere decir que un amigo o algo, pero vos no lo entendiste nada, mira. Algún día vas a... No vamos, ya tenés tu novia. Vos lo vas a ir a comprar en tu rame, Flor. Ay, vos por amor lo vas a entregar. Por amor. Tener por parte de Jucho. No quiero Flor, hijo. Yo Flor no quiero. Por parte de Jucho, eso. Usted, Tomás, ¿usted apoyaría a Jucho o a eso? Sí. A Jucho. ¿Le cae más bien a Jucho? Sí, trabaja un poco porque esta moto tiene para chinear a mi hermana. ¡Chinear! Si tengo mi moto para que me chinea. Esta moto tiene porque la van de caer a mi hermana, no. No por uno interesado en una moto que yo voy a andar atrás, ni tampoco. Ya. Está equivocado, hermano. Estamos muy fregados. Ay, Dios. Se salió de control todo esto ustedes. Solo ha recibido flores de un hombre. Él se llama Kersa. ¿Y Kersa nada por la tienda va? Sí. Allá lo vimos nosotros que iba. A ver. Ahora comprando. ¿Ahora se va a quejar usted con Kersa? Sí, cuando venga me voy a quejar porque a mí no me gusta que me traigan rama de flor. ¿Para qué te vas a quejar vos? Y vos que tuvieras tu mujer entonces escondí y lo hicieras. ¿Para qué te vas a quejar? Escondí y lo hicieras vos con tu mujer. Entonces taparías la cara de tu mujer también. ¿Para qué te vas a quejar todavía con algo? Ya viste, vos hablas de Gerson y vos lo vas a hacer. Con tus palabras vos mismo te estás desatando. Yo no lo voy a hacer. Porque vos me estás diciendo por qué te vas a quejar todavía. Pues sí, porque todo tienes que pasar de todo. Tienes que pasar de todo. Como que te estuviera manteniendo. Como que te estuviera... Claro, tengo que quejarme con mi marido pues. Y voy a decirle a la flor, ¿quién te trajo? ¿Y qué vos voy a decir? Me voy a caer con la boca callada. Para que no mire, lo voy a bajar todo para que no veas. Ah, pero mira el video vos. A ver si termina todo. Mira los videos vos. Me voy a decirle, ¿quién te trajo flor? Ya, los problemas. Y eso que no quiero yo tener problemas con mi pareja. Bueno, continuemos en el próximo video porque allá viene Gerson ustedes. Nos vemos.